Esto es Majadilla. Lamentablemente de muy mala forma, como estamos viendo ahí en pantalla. Afortunadamente, Maca, a ninguno de los dos, ni al chofer, ni a la persona que iba ahí, les pasó nada. Nos vamos a quedar en la región del Maule, pero ahora nos vamos a ir al sector de Los Tienes, con esta imagen que nos ha llegado del momento en que el río se lleva a la casa. Esto debe ser de los momentos más dramáticos y más tristes de la jornada, que es cuando ya definitivamente la fuerza del río, el caudal, arrastra todo lo que va a la orilla y muchas veces este tipo de construcciones no resisten. Mira la casa con las cortinitas puestas, estaba todo ahí impecable. Hasta la casa del perro estaba ahí en el patio. Sí, impresionante. Afortunadamente las personas habían sido evacuadas, pero fíjate que están grabando desde el otro lado de la calle nomás, o sea, ahí mismo. Bueno, ahí está, los queñas que están ahí en la confluencia de dos ríos, el río Teno y el río Claro, que confluyen en este sector, bueno, muchísima fuerza y finalmente termina llevándose íntegramente esta casa, como tú dices, Maca, es dramático. Con esta imagen vamos a hacer una pausa. Seguimos en un ratito con las noticias. Está Eduardo Saez también acá para contarnos qué es lo que está ocurriendo. ¿A esta hora está lloviendo, no está lloviendo? ¿Qué pasa en los próximos minutos? Todo eso después de conversaciones.